Y ahí le va a mis hermanitos Rodrigo y Jorge Luis Cuello Como lo saben Ay no me cabe en la cabeza, tampoco en el corazón De que tu única respuesta para mi es siempre decir que no De que tu única respuesta para mi es siempre decir que no Imposible que no mires en mis ojos, si por ahí se nota todo mi cariño Imposible que no notes que estoy solo, y que ahora solo quiero estar contigo Que no se como decirte que te amoro, que quiero participar en tu destino Que no se como decirte que te amoro, que quiero participar en tu destino Hoy te traigo esta serenata, en tu ventana dejo mi vida Hoy quiero escriturar mi alma, para que tu le pongas la firma Yo no se pero solo falta, de que salga si me lo digas Ay yo no se pero solo falta, de que salga si me digas Señorita y le dejo, servida mi vida, servido mis sueños, servido mis años De tu hora depende que se me note la risa, que llegue la alegría Que vivas enamorado y no tengas miedo que cuando pruebes lo que soy yo Se dará cuenta que yo soy su molde para el amor Ay no tengas miedo que cuando pruebes lo que soy yo Se dará cuenta que yo soy su molde para el amor Si mi vida, pero que este molde lo hicieron y no lo vuelven a hacer más Que es único e irrepetible Para mi hermano, Julián Enríquez Nuestra amistad Es infinita para siempre y por siempre Como lo quiero mi hermanito Ay si deslumbraras tu vida Con espejismo es mejor Seguro que aceptarías porque sé que con mentir es mejor Ay seguro que aceptarías porque sé que con mentir es mejor Como te quiero tener los derechos No hay razón para que me vivas despreciando Si has creído que vengo a tomarte el pelo Te equivocas y eso es lo que estás pensando Si intentaras aunque sea más de la prueba El presente borraría tu mal pasado Si te asomas a la ventana Si me hablas por un momento Si me dieras una esperanza Se acabaría este sufrimiento Pero si no me dices nada Mi canción se la lleva el viento Señorita y le dejo servida a mi vida Servido a mis sueños, servido a mis años De esto ahora depende que se me note la risa Que llegue la alegría Y que vive enamorado Ay no tengas miedo Que cuando pruebes lo que soy yo Se dará cuenta que yo soy su molde para el amor Ay no tengas miedo Que cuando pruebes lo que soy yo Se dará cuenta que yo soy su molde para el amor Ay no tengas miedo Que cuando pruebes lo que soy yo Se dará cuenta que yo soy su molde para el amor Señorita y le dejo servida a mi vida Servido a mis sueños Servido a mis años Servido a mis años Se dará cuenta que yo soy su molde para el amor